En la geopolítica internacional están ocurriendo cosas difíciles de comprender. Difíciles de comprender porque, por supuesto, la importancia de España en la geopolítica del mundo atlántico es absolutamente contundente si la comparas con el tema de Marruecos. España está insertada en, yo creo que, el proyecto político más importante que ha habido en muchísimos años, que es la Unión Europea. Y es el peso que le da equilibrio a esa relación entre América y Europa. Entonces, maltratar a España es un disparate. Es un disparate desde cualquier punto de vista. O sea, lo que significa España para los Estados Unidos, como estábamos mencionando, yo creo que dista mucho de lo que pueda significar Marruecos en la comprensión de esa geopolítica. Pero, claro, cuando uno empieza a tratar de buscar elementos para comprender por qué están ocurriendo estas cosas, te encuentras con situaciones en las que también no ha habido correspondencia. O sea, aquel episodio de Zapatero sentado al paso de la bandera de los Estados Unidos, qué cosa tan innecesaria. Aquello fue una ofrenda que jamás nos ha perdonado la administración de Washington, gobierno quien gobierne. Mira, y las relaciones internacionales, hay un principio de las relaciones internacionales que es fundamental, que es el tema de la reciprocidad. La reciprocidad, o sea, nosotros generalmente...